No sé si pueda soportar otro día más sin verte Yo no te olvido, no te olvido, no En la calle comentan que no me conviene estar contigo Pero yo te necesito aquí conmigo Otra vez me dicen que eres piedra, venenosa Espina de rosa, pero yo te quiero así Infame, hermosa Espina de rosa Lina canalla Envenename con tus besos desde el comienzo hasta el final Estoy mala, pero en exceso Que lo más que me gusta de ti es eso Eres volcán, que quemas pa' el hueso Yo caigo en tu boca y salgo ineso Se mala, pero en exceso Que lo más que me gusta de ti es eso Me dicen que eres piedra, venenosa Espina de rosa Pero yo te quiero así Infame, hermosa Tú, espina de rosa Tú, linda canalla Lo tuyo es algo que asusta, pero gusta Yo así te quiero, mal pa' dar gusta Tan mala que eres cuando quieres, cuando gustas Pero así me gustas Cuando caminas, cuando hablas malo Me inspiro en un suspiro de amor Infina lo y acasalo Lo que para otros es maldición Es para mí un regalo Por eso te quiero a mi lado A mi lado Nadie quiere que tú y yo estemos juntos otra vez Nadie entiende que tu belleza Borra toda impureza La imperfecta naturaleza De tu manera de querer Solo yo la sé entender muy bien Me dicen que eres piedra, venenosa Espina de rosa Pero yo te quiero así Infame, hermosa Tú, espina de rosa Tú, linda canalla Envenename con tus besos Con tus besos Linda canalla Se hace mala, pero en exceso Linda canalla Lo tuyo es algo que asusta, pero gusta Lo tuyo es algo que asusta, pero gusta Lo tuyo es algo que asusta, pero gusta Yo te quiero así Nadie quiere que tú y yo estemos juntos otra vez Nadie entiende que tu belleza Borra toda impureza La imperfecta naturaleza De tu manera de querer Solo yo la sé entender muy bien Ah B.J. Electric En la Dalmese Andy Rivera, Andy Rivera Representando a la nueva era B.J. Electric B.J. Electric B.J. Electric B Turkish B.J. Electric B.J. Electric B.J. Electric ¡Suscríbete al canal!